Hola a todos, ¿cómo están? Siguiendo con las novedades del Congreso de American College 2023. Este fin de semana se publicó el estudio REVIVE, BCIS-2, un estudio que, como ustedes saben, el principal estudio fue publicado el año pasado en el Congreso Europeo, un estudio randomizado que investigaba si había beneficios en revascularizar pacientes con enfermedad coronaria extensa y difusión ventricular severa viable. Los resultados en aquel entonces fueron negativos. En esta oportunidad, en este análisis secundario, se buscó investigar si aquellos pacientes que presentaban mayor cantidad de viabilidad presentaban beneficios. Los resultados en este caso también fueron negativos. Y por el contrario, aquellos pacientes que presentaban mayor cantidad de escara tenían peor pronóstico a largo plazo. Para ir finalizando, y nos dejamos con la incógnita para las discusiones en el Ateneo del ICVA, hace falta seguir buscando viabilidad en estos pacientes.